Uno puede hacer una denuncia, pero también tiene que tener pruebas para denunciar. No se puede denunciar porque digo, yo quiero denunciar, puedo decir muchísimas cosas, pero también tenés que probar cada una de las cosas que decís. Ella en su vehemencia quizás a veces dice cosas que nadie puede discutir, la gran periodista que es, pero también involucra a mucha gente que se puede sentir perjudicada. Y bueno, en el fin de semana, con respecto a lo que vos bien decís, hubo toda la discusión, ¿qué se tiene que contar? ¿Qué no? Y especialmente también, ¿qué se ventila y qué no? Porque, por ejemplo, Alberto Fernández dio a conocer un montón de datos que tenían que ver con la vida privada también de Fabiola. Entonces dice, ¿qué está? ¿Se cuenta o no se cuenta? Claro, hay una causa judicial, pero bueno... Yo creo que para defenderte podés contar lo que quieras. Si a mí me atacás, yo después bancate la que te devuelva. Yo para defenderme, abro la luz tuya. Ese es el argumento, y ese es uno de los argumentos. El otro lado dice, no, pará, esas cosas tampoco tenés que salir a ventilar, pero se cuenta todo y se tiene que demostrar todo lo que se dice. Es que hay muchas personas que creen que acá no hay víctimas. Acá, de los dos lados, es como que dicen que no hay gente, no hay trigo limpios. Ah. ¿Viste? Dicen, no sé, la verdad es que no nos consta. Pero Nietzsche habló de 26 mujeres. Claro. De 26, involucró a una que fue el escándalo en la mesa de Mirta, ¿no? Sí. Igual, al margen, digo, a mí los amores de él no me interesan. A mí me interesa si hubo malversación de fondos, si usaron fondos públicos, pero digo, eso es... No, pero para acá, para intrusos, sirven las notas de las famosas. Claro. Bueno, salieron muchas de mentir, pero tenemos la nota, si querés. Dale, ponemos la nota de Ninsi, por favor. Y esto es el margen. ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, estuvo buenísimo el programa, explosivo. A veces están ventilando muchas más amantes que tuvo Alberto Fernández. Es impresionante. Al día de hoy, voy por la 26. ¿Mex y gran hermano? Sí, 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 sí. Lo tiró, es tal cual. Lo chequeé. Pregunté a la gente de la Quinta de Olivos y efectivamente me lo confirmaron. Lo que pasa es que para ellos no hay noticia, porque eran como había una por semana. Entonces, viste, es una más de la lista. Pregunté también a una amiga de Fabiola si sabía de esta relación y me dijo que sí, pero me dijo que no era la que más le molestaba a Fabiola. Fabiola era consciente de todas estas mujeres. Ella sabía a la que más celo le tuvo a Viviana Canosa. Pero no sé si Viviana Canosa tuvo una relación o no con Alberto. Supongo que no. Pero ella le daba mucho césis. ¿Algo en el corte, más allá de lo que dijo al aire? No, 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 no agregó nada en el corte, porque estaba como muy divertida, viste, que es tan gracioso, elegante. Y no, no dijo nada. La cara, la cara de Cava. Claro. Viviana Canosa quedó petrificado. Igual me parece bien que la haya nombrado. Porque a ver, acá lo de Canosa se viene diciendo hace muchísimo tiempo. Es un tupillo que viene corriendo. Antes de todo este escándalo. Sin nombrarla, dice la periodista que estuvo con Alberto. A ver, lo que decían es que Cristina no quiso a Viviana Canosa como primera dama, de que Alberto estaba con Canosa en ese momento, y que Cristina fue quien puso a Fabiola. Esto es lo que corre en todos los pasos. Pero también no olvidemos. Por otro lado, también dicen que Canosa se fue a Uruguay para no estar en el momento del escándalo. No me parece. Bueno, es lo que creo. Es lo que se corre en los pasillos de todos los pasos. Está bien, pero como corren también podrían decir, bueno, me voy a poner de ejemplo, que salió conmigo y no salió claramente, no tengo tan mal gusto, pero lo que digo es, a ver, lo de Tamara hubo pruebas. ¿Salió con Tamara? Sí, lo vimos. No, no sabemos si salió. Vimos que estaba tomando algo. No es lo mismo. Está bien, pero de acá no sé, no es por defenderla porque ella es grande y se puede defender bien sola. Una cosa es un rumor, pero digo, hay alguien que la vio, hay un registro. Pero Cari, ¿cuánto hace...? No, lo pregunto de verdad porque no lo sé. ¿Cuánto hace que se habla de esto? Sí, debe haber, no sé. No, no lo sé, yo no lo sé. Yo lo sé hace cuatro años. Yo no lo sabía. No, yo no lo sé. Yo no lo sé, lo que sí sé es que la farando y la política se mezclan hace muchísimos años, desde Carlos Saúl en adelante, que se hablaba de las infidelidades, de lo que pasaba en la Quinta de Olivo, y ahora sucede en la actualidad, claramente con Yushita González y el presidente... Gracias. 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 Gracias.